No hay para cuándo la Federación libere los recursos para la conclusión del Puente Internacional México-Belice. Con más de cuatro años desde el inicio de su construcción, el nuevo Puente Internacional luce inconcluso ante la falta de recursos que permitan abrir este nuevo cruce fronterizo. Migratorio y fronterizo, lo que tiene que ver con la fase del puente que se hizo para conectar al país de México con Belice, obviamente hasta el día de hoy no ha habido ningún avance. Recordemos que el caso del puente fronterizo es un tema federal y que hasta el día de hoy las autoridades federales no han cumplido con lo que empezaron hace un poco más de cuatro años. Con la construcción de este nuevo puente se pretendía agilizar el cruce de vehículos de México-Belice y viceversa, generando una actividad económica en comunidades como lo son Santelena, sin embargo el abandono de esto a más de cuatro años solo es un gran derroche de recursos, señaló el diputado Mauricio Morales Beiza. Lo lamentable de esto es que es una gran cantidad de recursos que se invirtieron allí y que bueno, recursos que hasta el día de hoy no han beneficiado en nada a la población. Entonces nosotros vamos a seguir al pendiente. Señaló que ante la falta de voluntad de la Federación, es muy probable que el Puente Internacional México-Belice sea una de las tantas obras inconclusas que el presidente de la República dejará. Para Notivisión, José Palma.